Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de maravilla. Mi nombre es David Ortiz y vamos a comenzar con las noticias de hoy. Felicia Cristales acepta que busca un puesto como funcionaria pública. Y el presidente Ney Bukele se molestó al ver cómo una empresa contaminó las aguas de El Salvador y esta fue la respuesta del mandatario. Y veremos también la respuesta del gobierno al secretario general del FMLN, Oscar Ortiz, y a Julio Olivo tras los comentarios que han hecho ellos sobre un golpe de Estado. Y gran confusión se vivió en una celebración en Orlando. Mucha gente corriendo. ¿Qué fue lo que pasó? Lo veremos a continuación. Todo eso y más aquí en El Clarinero, el lugar donde te enteras de todo lo que ocurre en El Salvador. Y vamos a comenzar con esta denuncia del presidente Ney Bukele. Él decía lo siguiente. Irresponsables aprovecharon la tormenta para lanzar desechos a la quebrada El Piro. Preliminarmente creemos que proviene de alguna fábrica del plan de la laguna o de algún laboratorio de la zona. Los equipos del medio ambiente, del Ministerio de Salud, Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República ya se encuentran ahí. Y vemos aquí un video donde vemos una quebrada muy contaminada, muy sucia. Un agua con desechos tóxicos que no sabemos de qué es realmente. Pero el presidente Bukele continuaba diciendo. Esto es claramente un crimen ambiental y los responsables pagarán caro sea quien sea. Guau, aquí el presidente Bukele ya estaba subiendo de tono. No le gustó para nada ver esta clase de contaminación que están haciendo en los mantos acríferos de El Salvador. Y aquí el presidente Bukele continúa diciendo. Siempre he criticado y afirmado que consideraban a El Salvador como su finca, pero me equivoqué. Nadie trataría si a su finca. Nos consideran su basurero. El presidente Bukele aquí ya está muy enojado y está pues diciendo que esto tiene que detenerse. Y usaremos todos los recursos que nos dio el pueblo para hacerlo. O sea, el presidente Bukele va a buscar detener esta contaminación lo más antes posible. Más adelante vemos que el presidente encontró la fuente de esta contaminación. Él dice lo siguiente. Encontramos la fuente de la contaminación en la empresa textil Sun Jacks. Wow, digo wow porque yo conozco esta empresa. Bueno, creo que la mayoría de salvadoreños conocemos de quién se trata. ¿Verdad? Venden ropa para niños ellos. Bueno, entonces, ¿cuál fue la respuesta del presidente Bukele? Lo vamos a ver a continuación. Y es que más información publicaba la Secretaría de Comunicaciones. Dicen. Llevaremos ante la justicia a todos los responsables de este crimen ambiental reportado en la quebrada El Piro. La Policía Nacional Civil ya ha realizado una captura. Wow. Inmediatamente que todo esto pasó, investigaron y ya tienen capturas. Esto ocurrió el día de ayer en horas de la tarde hasta horas de la noche. Efraín Antonio López Castaneda fue uno de los capturados jefe de mantenimiento de San Jack. Ok, vemos aquí a Efraín Antonio López que ya está siendo custodiado por elementos de la seguridad pública. Y pasando a otras noticias, nos vamos aquí al Instagram de Felicia Cristales. ¿Y por qué venimos aquí al Instagram de Felicia Cristales? Porque esta señorita que ven acá, ella pues aceptó que quiere un puesto público. ¿Y de qué se trata? Ella lo publicó aquí en su cuenta oficial de Twitter. Dijo lo siguiente. Sí, sí quiero ser alcaldesa de Santa Tecla. Y no, no tengo partido político. Ella, recuerden que perteneció al partido político de Arena, pues, pero algunas diferencias. Ella salió de ese partido, no le gustaba estar en ese partido y ahora pues ya no tiene partido político. Fue funcionaria pública, ella ocupó un cargo, verdad, de diputada. Y ahora pues ella anda buscando otro cargo. Se trata de la alcaldía de Santa Tecla. Ella dice, es necesario tener partido. Si las candidaturas para alcaldías no pueden ser independientes, deben ser partidarias. Lo iremos hablando con más calma. Es un proceso que quiero compartir con ustedes. Dice Felicia Cristales. Bueno, ahí está. Ella ya aceptó que sí quiere un cargo público. Y vamos a pasar a otras noticias, señores. Vamos a ver cuál fue la respuesta del gobierno hacia los comentarios que hizo Oscar Ortiz y también a Julio Olivo, que es magistrado del TCE, sobre los comentarios que ellos hicieron acerca de un golpe de Estado. ¿Qué dijo Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa? Vamos a ver. Demencia a veces cuando hablan. No creo que tenga peso como para estar dándoles valor a las declaraciones que ellos han hecho. El grado de que si tú sos testigo y el pueblo de Salvador es testigo, creo que nadie les ha hecho caso. Entiendo que son unos ciudadanos los que han llegado a poner una denuncia. No sé qué es lo que va a suceder después de esa denuncia. Yo por mi parte, yo creo que son como dos loquitos hablando en la calle. Yo no habría que hacerle caso. Pues al final son unos, lo todo he demostrado que en este país, al final son unos cobardes. Si lo dijera gente seria, pues tal vez nosotros nos preocupáramos o yo lo estuviera preocupando. Pero que lo digan estos dos, yo creo que no hay nada de que se preocupar. No. No, o sea, básicamente son unos loquitos que están ahí hablando cualquier locura. No les hagan caso. A pesar de que estén diciendo de que golpe de estado. Que de hecho sí es una frase un poco fuerte. Incluso creo que la voy a censurar aquí porque para Facebook pues esa clase de comentarios no les gusta. Recuerden que tienen políticas muy serias con el ámbito de la monetización. Pero bueno, prácticamente aquí Ernesto Castro está diciendo que son dos viejitos que ya están medio, ¿verdad? Peladitos que no hay que hacerle mucho caso, dice aquí Ernesto Castro. Y pasando a otras noticias internacionales, vemos aquí a Orlando, ¿verdad? En el lago Eola, donde estaban haciendo una especie de celebración. Y tanto es el pánico que han generado en los últimos días, tanto tipeo, que unos fuegos artificiales hicieron que toda la gente empezara a correr en masa. Miren nada más aquí el video. Sí, vemos ahí mucha gente corriendo, asustada, ¿verdad? Pero más adelante aquí este periodista de Fox dice que la policía no encontró evidencia de un tiro. No había nada, o sea, todo estaba fuera de peligro. Se trataba pues de un producto pirotécnico, ¿verdad? Como pueden ver allá, eran cuetes, como decimos aquí en El Salvador, pues que estaban sonando. Y la gente empezó a asustarse. Y wow, esos tiempos se vivieron aquí en El Salvador cuando... Bueno, yo creo que mucha gente que ha vivido aquí en El Salvador se acuerda de que sonaba un cuete. Y uy, todos abajo porque pues pensaban que era otra cosa. Entonces, algo similar está pasando aquí en Estados Unidos. Están viviendo un momento muy crítico. Un momento donde la población pues ya no sabe si son cuetes o otra cosa. Entonces, qué triste, ¿verdad? Qué lamentable. Pero bueno, esas son las noticias de este día 5 de julio. Gracias por haber llegado hasta esta parte. Ya saben de que si se quieren enterar de todo lo que ocurre en El Salvador y en el ámbito internacional, pues aquí estamos, su servilleta David Ortiz, pues para comentar las noticias del diario Conteset. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima!